¿Se acuerdan que ayer hablábamos sobre la intromisión de Aparicio? Porque Aparicio es el hombre del gobierno, es el hombre... Aparicio Caicedo es el hombre del momento. Ajá, ese mismito. El que retoma esos lares. César Arguello. ¿Cómo le va, mi querido César? Gracias por apoyar. Hagan como César y envíen cualquier tipo de colaboración. El día viernes entrevistas a Mauro, mi querido amigo, son los jueves, por si acaso. A ver, existió una respuesta por parte del CNE. ¿Se acuerdan que nosotros ayer hablábamos de esta denuncia que hizo de la consejera? Y que yo les dije, por favor, tengan mucha atención porque esto va a haber una arremetida tremenda, pues ya empezó. Principalmente con la respuesta del Consejo Nacional Electoral. ¿Quién ha dicho que no hay intromisión? Que lo que ha dicho la consejera es una barbaridad, es una mentira. Aquí nadie está metiendo las manos en nada. Casi, casi que Aparicio Caicedo no tiene por qué, no lo ha hecho así y no tienen por qué inculparlo. Son gente malintencionada que está buscando dañar la imagen del gobierno nacional y que realmente rechazan todo tipo de declaración en torno a una aparente intromisión por parte de Aparicio. Y es que parecería ser que el Consejo Nacional Electoral está protegiendo también al señor, está defendiendo al señor. Y ya les había dicho yo anticipadamente que la arremetida sería con la consejera que se atrevió a decirle al señor Pita en su cara que no mienta, ¿no? Que no mienta, señor, no mienta. Les traigo el reporte, mis queridos amigos. No hay injerencias, dice el CNE. El Consejo Nacional Electoral negó que existen injerencias externas al organismo. Esto luego de la denuncia de la consejera Elena Nájera durante una sesión del Pleno de que el instructivo para los postulantes del Consejo de Participación Ciudadana que se aprobó vino por parte del Ejecutivo. Es decir, tuvo intervención, tuvo el toque, tuvo ahí el comentario, el comentario de... A ver, a ver, a ver, eso no me gusta. Pero, señor Aparicio, vamos a escoger. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ¿qué, señor Aparicio? No, no, no. Cuidado. Cuidado, no. No me responda de esa manera porque usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién soy yo. Aquí está el instructivo, ¿ok? Aquí está el instructivo y esto es lo que se hace, ¿ok? No me hagan regresar. Estoy muy ocupado. No me hagan regresar. ¡Uh, uh, uh! Ernesto Márquez, ¿cómo te va, Ernesto? Gracias. Pero dice el señor Pita que eso no ha pasado, que es una real exageración. En redes sociales se filtró un video del pleno donde Najera señaló que el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, da a conocer sobre el tema. Najera vinculó directamente al señor Aparicio Caicedo como funcionario que remitió el documento donde se hacían estos cambios para la elección del Consejo de Participación Ciudadana. ¡Estoy cansada! ¡Estoy cansado! Quiero que se hagan estos cambios porque necesitamos que el Consejo de Participación Ciudadana... Señor Aparicio, tranquilo. Señor Aparicio, por favor, con calma. No lo digo yo. Lo dice mi presidente Guillermo Alberto Lazo Jacinto Mendoza. Creo que era así. Lo dice él. ¿Ok? ¿Ok? No me obliguen a sacarme una pestaña porque yo luego de... Me saco la pestaña. No me obliguen. Me saco... ¿Ok? Sigamos. Muy payaso el Nelson. Según la entidad electoral, en el mismo instrumento que se aplicó en las elecciones del 2019, y lo que se hizo fue incorporar reformas con aportes de los consejeros. Najera se abstuvo de aprobar dicho instrumento en la sesión del Pleno porque consideró que era lesiva y que cortaba y que era incluso restrictiva. Ya nosotros habíamos hablado de eso el día de ayer, pero hoy fue la reacción precisamente del CNE de decir que no es cierto. Y aquí está el comunicado. Este es el comunicado. Pero yo se los acabo de resumir. ¿Ok? Yo ya les acabo de resumir. Pero creo que dice clarito que rechazan algo. Por favor, mi querida producción, hagámoslo grandecito. Porque me parece que rechaza, se hace. Rechazamos cualquier declaración malintencionada que pretenda afectar la institucionalidad. Ahí está. ¿Sí ven? ¿Se dan cuenta? Póngase pila a la consejera. Saludos, Juan Carlos Porra, productor ejecutivo. Es que lo que pasa es que creo que fue temprano, mi querido Juan Carlos. Y todavía no estaba en vivo. Saludos para Juan Carlos Porra, nuevo productor ejecutivo. Ya vamos a actualizar la página. Mil disculpas. Ya vamos a actualizar la página. En todo caso, mis queridos amigos, para finalizar un poco el tema, pónganle mucho cuidado y hay que estar vigilantes de lo que ocurra con la consejera porque la cosa se viene bastante, bastante fuerte para ella. En lugar del Consejo Nacional Electoral de verificar, de ver, de impedir, que tiene que, oiga, es un órgano, ay, se supone, perdón, se supone un órgano independiente, se supone. ¿Qué carajo tiene que hacer que sí que el consejero, que el consejero, ¿qué le importa? ¿Qué le importa? No tiene por qué ser, no sea metiche. Pero parece que acá les encanta, son metiches. ¿Sabe qué? Metas el, ajá, por ahí, el que sabemos, por ahí. Se acabó. Juan Carlos, tranquilo, dice. Saludos.